Hola, bienvenido a Healing Work TV, palabra de sanidad. Un gozo tenerte acá, un placer que estés acá con nosotros y te invito a que escuches este mensaje titulado Quédate con lo Eterno. Como siempre, déjanos un like como es, déjanos un like y suscríbete, suscríbete, suscríbete al video de Dios a este canal. Dios te bendiga, le habla el Pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la Palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video o compartas para que la bendición llegue a otro video. ¿Sabes? Tenía una palabra que estaba preparando, tenía los ingredientes, los sazones, todos los materiales listos para hacer la predicación, para cuando comenzara otra vez, cuando reanudara otra vez el Ministerio de Predicación. Y bueno, cuando me dijeron, ven para que prediques acá, dije, bueno, ahí va con esta palabra. Y el Señor me dijo, no, esa palabra no es para ahí. Y me indicó entonces el mensaje que es para ustedes. Así que les pido en el nombre de Jesús que cada palabra que se hable en este altar, usted la medite en su corazón, la corrobore con la Biblia, amén, y la crea en el Espíritu para que esa palabra que no vuelve atrás vacía, subta el efecto en usted, para lo cual es enviada. Acompáñenme en oración. Padre, gracias, porque en esta mañana estamos los indicados, estamos los indicados, Señor, para recibir esta palabra, para que sean ellos los canales de bendición y anuncio profético, evangelístico, pastoral, magistral, apostólico, todo lo que tu palabra, Señor, nos manda, nos llama a hacer que ellos sean ese instrumento, Señor, para cataristizar a toda tu congregación en este lugar, en el nombre de Jesús. Y decimos, amén, amén, amén. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 16, versículo 33. Proverbios, capítulo 16, versículo 33. ¿Cuánto se han leído el libro de Proverbios? Libro de sabiduría. Muy interesante este libro, un libro lleno de consejos. Aunque toda la Biblia es el gran consejo de Jehová, para nosotros, su pueblo. Este libro de Proverbios es una fuente concejal tremenda para todos, para todos. Inclusive aparece hasta los consejos de una madre hacia su hijo, los consejos de un padre para su hijo. Y como es que llaman y dice, atiende a la voz de mi consejo. Entonces, cuando leemos Proverbios, y no solamente Proverbios, sino toda la palabra de Dios, hay que prestar atención al consejo que sirve para la vida. Proverbios 16, 33. ¿Estamos todos ahí ya? Bueno, ahí vamos para allá. Dice la palabra de Dios. La suerte, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Amén. Pueden sentarse. Este versículo 33 proviene de una práctica que se hacía en el pueblo de Israel, una práctica hasta en el ámbito del sacerdocio, que era el echar suertes. Y entonces tenían ciertos instrumentos que ellos utilizaban, estas piedrecitas utilizaban para dar, entonces, ¿cuál era la respuesta de Dios? Y Dios en su permisión utilizaba esto para hacer entender, ¿no? Para hacer entender al sacerdocio, a las personas del pueblo de Israel, cuál era la voluntad de Dios en el caso que ellos estaban tratando. Bien complicado sería hoy en día si el Señor a su iglesia, mire, mire la bendición de Dios para su iglesia, mire la gran, déjame decir aquí, mire la gran bendición de Dios para su iglesia, que Dios no nos tiene tirando piedrecitas a ver cuál es la voluntad de Dios, sino que nos llenó con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía, nos hace entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero en este tiempo, el Espíritu Santo no se había derramado sobre toda carne, venía sobre algún profeta, algún rey, algún sacerdote, lo ungía con un propósito específico y entonces la labor levítica de esa tribu escogida para Dios y impactante, ¿verdad? Una tribu completa dedicada al servicio sacerdotal y haciendo un paréntesis, yo conversaba con un joven y yo le decía, mira lo bueno que es Dios, que al que no era pueblo, lo hizo pueblo, pero nos hizo un pueblo especial, un pueblo dedicado para el sacerdocio. Entonces cuando veo esa tribu de Leví, yo digo, esto puede ser hasta un poquitico paralelo con la iglesia, un pueblo dedicado a la labor sacerdotal y así nosotros, reyes y sacerdotes del Dios vivo, bendito Dios dedicados a la labor sacerdotal. Ellos tenían en esta época que lanzar esas piedras para determinar la suerte, o sea, cuál era lo que Dios mostrara que era la voluntad de Dios y entonces Dios en su misericordia, en su trato, hacía que la suerte de estas piedras cayera en lo que era su voluntad. Entonces, Proverbio 16, 33, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella, lo que enseña es que Dios utilizaba esto para dar un veredicto. Pero, ¿qué es lo que quiero yo utilizar de este texto? Porque verdaderamente a día de hoy esto no nos sirve. Esto fue en ese momento y yo no dudo que por ahí quede algún sacerdote que todavía ponga en práctica esto del Urín y Turín, me parece que se llamaba así, ¿verdad, Chino? Urín y Turín, lo pusiera en práctica y que hayan por ahí cristianos que osen de jugar con la suerte y me impacta ese texto davídico, ese texto en los Salmos que dice que el Señor sustenta su suerte. O sea, que no dependía de una piedrecita para buscar la voluntad de Dios, sino que ¿para qué contentarse con el pan si podía tener al panadero? Buscar directamente la dirección de Dios y mira cómo este siervo tuvo victoria en este asunto que no movía su... no se movía para la batalla si antes Dios no le daba la guianza. Y ahí estaba la victoria. De ahí podemos sacar hasta un rema. No te muevas para la batalla hasta que Dios no te dé guianza. No tomes decisiones hasta que Dios no te dé guianza. Porque las decisiones que tú tomas influyen en el camino que vas a transitar. Tus decisiones influyen en el camino. Y hay textos muy poderosos en la Biblia que nos hacen entender que es necesario que nosotros tengamos buenas decisiones. Buenas decisiones. Porque hay decisiones que nos van a llevar a lo carnal. Hay decisiones que nos van a llevar a lo espiritual. Hay decisiones que nos van a lanzar al infierno. Hay decisiones que nos van a llevar al cielo. Bendito sea el Señor. ¿Qué decisión te lanza al infierno? Decidir por el pecado. ¿Qué decisión te lleva al cielo entregar tu vida a Cristo? Literalmente. Dios pone en tu mano la capacidad de decidir. Y, ok, hay doctrinas que dicen que no, que no existe tal libre albedrío. Pero solamente una persona decir no existe libre albedrío ya tomó una decisión de hablar acerca de esto. O sea, eso es una decisión. Es tu opinión. Dios no te hizo autómata. Dios te hizo capacitado para decidir. Y Dios te dice o te quedas con lo mundano o te quedas con lo eterno. O te quedas con lo temporal o te quedas con lo que es para siempre. En tu mano está la capacidad de decidir. En tu mano está la capacidad de decidir. Y voy a llevarte a unos versículos que nos van a entender, que nos hacen entender un poquito más acerca de esto. Dice acá, para mostrarte las dos variantes. El amor nunca deja de ser. ¿Dónde está eso en la Biblia? A ver. Primero de Corintios es la primerencia del amor. Capítulo 13. Versículo 8. Versículo 8. El amor nunca deja de ser. Versículo 8. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Sabe qué está diciendo esto? Que hay una cosa que no va a dejar de suceder, pero otras sí van a dejar de suceder. Dios dice el amor es algo que no va a terminar, pero la profecía, el hablar en lenguas y la palabra de conocimiento, estos dones del Espíritu van a tener un fin. Entonces, ¿qué camino es más excelente? ¿Tener unción para hacer manifestaciones y operaciones por el Espíritu o tener amor? Ciertamente lo uno y lo otro es bueno. pero hay cosas que son eternas y hay cosas que son temporales. Entonces, la iglesia, tú, amada iglesia, estimado oyente, tienes que aprender a escoger las cosas que son eternas y no las temporales. y yo quisiera que tú mirases al que está a tu lado y le dijera quédate con lo eterno, quédate con lo eterno, quédate con lo eterno, quédate con lo eterno, quédate con lo eterno. Si hay alguien por ahí que está pensando, no sé si ir más para la iglesia, quédate con Cristo. Lo otro es temporal, el mundo es temporal, las cosas del mundo pasan, pero el que está en Dios vive para siempre, bendito sea el Señor. Mira, mira, otro ejemplo que pone Pablo, eso es a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, bendito sea el Señor, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe a qué se está refiriendo Pablo? A las tribulaciones, a los problemas, los problemas de casa, del trabajo, de enfermedad. Pablo, Pablo, Pablo dice, estos problemas yo no los voy a mirar, esto es temporal. ¿A qué voy a mirar yo? A Cristo, esto es eterno. Vale la, vale la pena poner la mirada en lo eterno y no lo temporal, lo temporal agobia, dile que está a tu lado, lo temporal agobia, lo temporal agobia, no hay dinero, se fue el agua, quitaron el gas, quitaron la electricidad, ahora vale, no sé cuánto, no tengo dinero para pagar esto, cuánto vale el pollo, ay me estoy, ya no, ya no tengo dinero, mira, quita la mirada de las cosas temporales, dice el Señor, basta cada día su propio afán, bendito sea el Señor, vamos a quitar el hábito, vamos a quitar el hábito de quedarse con, de que te quedes con lo temporal, porque es un hábito, el que el hombre y la mujer, el ser humano tiene un hábito de quedarse con lo temporal, en vez de ponerse y decidir por lo que es eterno, eterno, las decisiones que son conducentes a lo temporal o eterno, es como un camino que de repente se abre en dos vías y tienes que en sabiduría escoger y yo me hacía la gran pregunta, bueno, y cómo podemos escoger, porque yo no sé, cada vez que yo escojo algo, meto la pata, no sé por qué, cuando yo tomo el timón del barco, encayo el barco, haría falta alguien con más experiencia y mejor visión, porque yo para poder guiar el barco necesitaría alguien subido en el palo mayor gritando, ¡Ahoy! ¡Rocas adelante! ¡Tierra a la vista! ¿O no se ve tierra? Alguien que esté gritando, ¿verdad? Pero alguien sobrenatural que conozca todas las cosas que lleve el barco, me parece que podríamos llegar a puerto seguro, bendito sea el Señor, porque nosotros los timoneles de la barca, los humanos, que queremos llevar el timón porque somos muy choferes, nos gusta ser muy choferes de nuestra vida, somos propensos a tomar decisiones conducentes a lo temporal y no importa tu procedencia para tomar una buena o mala decisión, no importa tu capacidad, tu titulaje, no importa tu cultura, no importa tu dinero o tu fama, para que tomes una mala decisión, de hecho, ¿saben el caso de Caín? ¿saben quién es Caín? El primogénito hijo de Adán y Eva, tremendo, cuando nació Caín, ese nombre que le dieron Caín, un nombre buenísimo, buenísimo, no sé si usted se atrevería a su hijo ponerle Caín, nadie le pone Caín ni Judas a sus hijos, esto es paréntesis, para que vean el pensamiento religioso como a veces se traba y Dios quiere que no tengas un pensamiento aunque la palabra religión no es mala, la palabra religión significa obediencia a una ley divina, eso significa religión, pero a veces como que se traba en una religiosidad, en una ¿cómo llame? en una superstición, sería bueno, una superstición, esa es la palabra, y no le ponemos nombres como estos a nuestros hijos, Caín significa por voluntad de Jehová he tenido varón, eso significa ese 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 nombre, y Judas ¿qué significa? alabanzas a Dios, eso significa Judas a mi hijo cuando nació yo le puse Alain Josué ¿por qué? ¿qué significa? Alain salvado por Jehová ese es el nombre de de él porque yo creo que los nombres bendicen porque no puede ser supersticioso pastor bueno yo veo en la Biblia que una madre le iba a poner a su hijo te tuve en amargura y vino el padre y le dijo nene 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 él no se va a llamar así él se va a llamar hijo de la bendición ese fue ¿quién? a ver ¿quién fue? un dato se llamó Benoni y después yo se lo dejo así lea el libro de Génesis no le voy a decir ni el capítulo lea el libro de Génesis y cuando se encuentra con un Benoni entonces va a decir ah aquí está aquí está aquí está léaselo se lo dejo de tarea Caín nació en cuna de fe no voy a decir cristiana porque no eran cristianos los cristianos fueron llamados así a partir del libro de los hechos pero Adán y Eva tuvieron a Caín bajo la voluntad de Dios porque Eva dijo este es varón por voluntad de Jehová o sea que cuando nació eso era un hijo nacido en la voluntad de Dios Génesis capítulo 4 del 1 al 2 luego estos padres Adán y Eva educaron a Caín en la voluntad de Dios en el conocimiento de Dios versículo del 3 al 5 bien educados porque ellos presentaron ofrenda Caín y Abel presentaron ofrenda delante de Jehová o sea había una educación una educación del conocimiento de Dios veo a Dios tratando particularmente con Caín y con Abel a uno le rechazó la ofrenda a otro le recibió la ofrenda con agrado esos son tratos de Dios y usted dice bueno pero es que Dios no no trató bien a Caín fue un poquitico brusco le dijo que no quería esa ofrenda no se la recibió no 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 vea el versículo del 6 al 7 Dios hablando con Caín por Dios que si la iglesia tuviera un trato así como este porque hay cristianos que no que no saben escuchar la voz de Dios otros si felicidades congratulaciones pero hay otros que no saben escuchar la voz de Dios y a veces demonizamos tanto a Caín que no nos damos cuenta que aquí está Dios hablando con Caín Dios tratando con Caín le dijo porque te enseñaste contra tu hermano porque te has porque te has puesto triste ha decaído tu semblante si tú hubieras hecho el bien hubiera sido enaltecido le estaban diciendo si hubieras ofrecido lo que yo quiero yo te lo hubiera recibido lo estaba educando lo estaba tratando le estaba abriendo el corazón porque le dijo el pecado está a la puerta hey Caín el pecado está a la puerta y aquí le estaban enseñando a tomar una decisión correcta el pecado está a la puerta el camino que se abre para lo temporal y para lo eterno está abierto y entonces que pasó Caín ejerció una decisión Caín decidió decirle a su hermano y ya esto aquí era una cosa de celo de tiempo ya había un conflicto familiar acá vamos al campo y ahí Caín levantó la mano contra su hermano y lo mató escogió por lo temporal lo eterno hubiera sido una reconciliación un acto de amor un acto de humillación hoy señor tú tienes razón perdóname Dios mío y haber hecho lo correcto el pecado el pecado está a la puerta y decidió abrirle la puerta al pecado o sea que la mala decisión trajo una consecuencia hello iglesia la mala decisión en tu vida trae consecuencias la consecuencia de una mala decisión no es que te falte el dinero escúchame bien esto la consecuencia de una mala decisión no es que te falte el dinero no sé que por ahí hay alguien que diga ay no tengo dinero Dios no me está no 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 caía en ese error que te falte el dinero no es consecuencia de una mala decisión la consecuencia de una mala decisión es que entras entonces en lo que son los juicios de Dios la consecuencia de una mala decisión es una pierna una puerta abierta a Satanás la consecuencia de una mala decisión en la iglesia es un camino de enfriamiento y destrucción donde el cristiano que tú eras hace 10 años no es el cristiano que eres hoy y Dios está llamando la atención a torre fuerte para que a partir del día de hoy en que está escuchando la voz de este predicador empieces a tomar decisiones que no sean destructivas porque hoy como a Caín Dios te está hablando te está diciendo tu semblante ha decaído tu primer amor se ha apagado te estoy viendo tibio y es tiempo de calentarse no sé si escucharon la profecía en la en la en la alabanza Cristo viene Cristo viene y viene por una novia encendida engalanada con vestido con vestido hermoso sin arruga yo digo señor hasta se nos hacen arrugas y se nos ensucian la ropa en el camino de venir al trayecto de la iglesia en el trayecto de la vida como estará nuestro vestido espiritual de novia engalanada pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y Dios dice que si el pecado es rojo como la sangre va a quedar blanco como la lana hace falta entonces que nosotros nos volvamos a Jehová de todo corazón aleluya y no nos pongamos como se puso Caín después de haber pecado después de haber asesinado a su hermano Dios le pregunta ¿dónde está Bel? y ahí se manifestó lo que manifiestan muchos cristianos que escogen por lo temporal y no por lo eterno ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? mira que respuesta esa le dio Caín a Dios y yo digo si esta es la respuesta que un hombre le dio a Dios ¿qué respuesta le van a dar a los pastores cuando anuncien estas cosas? así que no 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 por mí no por mí es por usted que le estoy diciendo esto no se convence tenemos muchos más casos en la Biblia Giesi ¿saben quién es Giesi? segunda de reyes el siervo del profeta Eliseo Cache para acá Eliseo Elías recibe una palabra de Dios voy a poner a Eliseo en tu lugar ¿por qué Dios le dice esto a Elías? porque Dios le dice ya te llevo conmigo ya te llevo conmigo porque Dios le dijo ya te llevo conmigo Elías un hombre de fuego como dice Olga fuego por los ojos y por la boca luego se echó hasta hasta decirle al Señor quítame la vida le pidió la eutanancia a Dios y Dios le dijo come y bebe porque el largo camino te resta pero también Dios le dijo luego pon el el manto sobre Eliseo porque él es el que va a ser profeta en tu lugar tú te vas conmigo y se lo llevó como yo me quiero ir y como usted se querría ir en arrebatamiento bendito sea el Señor santo Dios 200 milisegundos tomó para que Elías fuera llevado de donde estaba al cielo en un abrir y cerrar de ojos bien rápido usted se imagina eso haciendo un paréntesis ahora usted puede darse cuenta de la velocidad de su pestañear usted lo hace inconsciente y no se da cuenta se tiene que poner concentración y ahora pestañea y usted dice bueno veo así como una pequeña sombra rápida bueno imagínese usted estar mirando este panorama y de repente 200 milisegundos nada estar en un ambiente en el aire todos los hijos reunidos y el Señor wow santo Dios porque algunos piensan que es que y vas ascendiendo y yo no 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 en un pestañazo ya vamos a estar allá bendito sea el Señor 200 milisegundos toma un abrir y cerrar de ojos así que vale la pena estar listo vale la pena estar listo y Eliseo eh eh prefirió le dijo yo quiero una doble porción del espíritu que hay en ti y Elías le dijo difícil cosa has pedido mas si me dieras oye si tu vienes el arrebatamiento lo vas a recibir bendito sea el Señor y Dios en su misericordia lo permitió ver lo permitió ver como también Dios en su misericordia nos va a permitirlo ver a nosotros y gozarlo también aleluya bendito cuando se va yo me voy bendito sea el Señor y lo hablo con gozo porque lo espero cada día yo le digo a mi esposa de este año no pasamos y todos los años le digo de este año no pasamos ya viene el Rey ya viene el Señor ya viene ya bendito sea el Señor porque hay una corona preparada para los que esperan su venida hay cristianos que dicen cuando ve que yo me voy pero el que lo está esperando el que tiene ganas de ver al amado hoy señora y Eliseo recibe esa doble porción y entonces el Eliseo de Eliseo se llamaba Giesi el siervo de Eliseo como Eliseo fue siervo de Elías Giesi fue siervo de Eliseo y entonces ocurre que un soldado principal llamado Nahamán leproso y una historia que yo le invito a leer segunda de Reyes y termina este soldado este hombre en casa de Eliseo Eliseo le dice bueno ves y lávate siete veces al Jordán ahí transcurre la historia termina Nahamán lavándose recibiendo el milagro sanado de la lepra quería darle recompensas a Eliseo Eliseo le dijo no 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 yo no recibo eso y Nahamán se fue contento eufórico alegre oye sabe cosas ser curado de la lepra y Giesi le fue atrás a Nahamán si Eliseo no lo quiso está muy metido con Dios pero hay necesidades en la iglesia hay que buscar y le fue atrás a Nahamán a buscar esa recompensa resultado de la historia Eliseo le dice a donde tú estabas y Giesi le quiso meter mecánica vamos a hablar que es un buen cubano le quiso meter mecánica y Eliseo le dijo tú estabas con Nahamán Dios le había mostrado a donde estaba el metido y le dijo y ahora lo que te toca es que la lepra de este hombre viene sobre ti bendito del señor y dice la biblia que salió de delante de en Eliseo leproso blanco como la nieve eso es tremendo blanco como la nieve no sé si interpretarlo no si es literal porque salió enfermo pero blanco como la nieve es la enfermedad y yo me atrevería a darle una gotica de aportación pasmado y asustado pero ya vino ese juicio ya ya vino ese juicio ya porque porque las decisiones que tomamos a lo temporal a lo mundano va a provocar escuche bien hasta que las enfermedades vengan a atacar a nuestra vida y yo no vine para acá para asustarlo sino para advertirle no tome decisiones que te lleven al deseo de los ojos al deseo de la carne a la vanagloria de la vida porque la palabra dice que el amor del padre no está no está en los que tienen estos deseos ¿qué opina Dios acerca de esto? ¿qué dice Dios acerca de esto? el señor habló en el libro del profeta Ajeo capítulo 1 vamos todos a la biblia versículo del 5 al 6 Ajeo capítulo 1 versículo del 5 al 6 y cuando todos estemos ahí me dicen amén dice la palabra ya estamos ahí ya dice la palabra pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos estamos todos ahí Ajeo después de los profetas mayores Isaías Jeremías Lamentaciones Daniel Ezequiel luego empiezan los profetas menores y busque ahí el libro del profeta Ajeo Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos ¿Qué dijo Jehová? Léalo conmigo meditad bien ¿Sobre qué cosas? sobre vuestros caminos meditad bien sobre vuestros caminos evalúa la senda por la cual estás transitando Jesucristo dijo yo soy el camino o sea que hay que caminar conforme a la voluntad del Hijo de Dios hay que caminar por el Hijo de Dios hay que caminar en el Hijo de Dios porque cuando no caminamos conforme a la voluntad de Dios mira lo que dice Dios al pueblo sembráis mucho y ¿qué dice? recogéis poco coméis y ¿qué dice? no te sacias veles y no te quedas satisfecho te vistes y no te calientas y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto en otras palabras en otras palabras Dios no va a bendecir ese camino Dios no bendice pecado Dios no bendice pecado y a veces la decisión que tú quieres tomar te saca de la voluntad de Dios y eso es un gran problema eso es un gran problema porque repito una puerta abierta al enemigo y Dios te dice medita en tu camino medita en tu caminar medita la senda de tus pies vamos para otro texto en el mismo Ajeo capítulo 1 pero del 7 al 10 que dice Dios medita sobre vuestros caminos que dice subid al monte traed madera y redificad la casa de que casa se está hablando vamos a contextualizarlo a nuestro tiempo de hoy de que se está hablando de la casa de oración donde Dios envía bendición y vida eterna donde se reúne la iglesia redificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado a dicho Jehová o sea que una decisión eterna es es estar en la casa de Dios de hecho dice la palabra el salmista prefiero estar un día en los atrios de la casa de Jehová de la casa de Dios que está el mil fuera de ellos dice la Biblia no dejéis de congregaros como algunos toman por costumbre o sea que una buena decisión es estar en la casa de Dios has tomado malas decisiones en tu vida cosas temporales que te han llevado a a a ese enfriamiento o peor a ese eh entibiamiento bueno el Señor dice volveos a mi reprensión volveo oh escucha esto proverbios capítulo 1 versículo 23 volveos a mi reprensión Dios no está diciendo vuélvete a la casa vamos a vamos a pasarte la mano no Dios dice vuélvete a la disciplina vuélvete a la reprensión vuélvete al castigo es como es como que mi niño se porte mal yo saque el cinto le de dos buenos cintazos él salga corriendo y yo le diga tú quieres arreglarte si vuélvete para terminar de darte los cintazos vuelve para que te vuelva a coger la chancleta ven porque yo te tengo que dar el chancletazo el ser humano dice yo para atrás ni para coger impulso y Dios te dice ok esa es tu carrera pero no cuentes con la bendición de Dios ah tú quieres volverte a la bendición de Dios no hablo de dinero no hablo de tranquilidad en la casa de los problemas yo estoy hablando de un pueblo que vive en santidad de una iglesia santa sin mácula sin arruga una gente de Dios un varón una varona de Dios que vive conforme a la voluntad de Dios que va a escuchar la voz de Dios y la tiene que obedecer si quiere tomar decisiones eternas Dios dice vuélvete a mi reprensión porque al hijo que Dios ama ese va a disciplinar lo va a disciplinar y el castigo de Dios es bueno la disciplina de Dios es buena vuélvete a mi reprensión y yo voy a derramar sobre ti mi espíritu así dice la palabra de Dios voy a derramar sobre ti mi espíritu y te haré saber mis palabras bendito sea el Señor bendito sea el Señor pero esta palabra no va a ser para el carnal esta palabra va a ser para el sediento para el que el que quiera decir yo me quiero volver al Señor no quiero tomar decisiones erróneas que me alejen de Dios Dios habla en Zacarías y les dice al pueblo volveos a mi volveos a mi y yo me volveré a vosotros te das cuenta que el hijo pródigo le pasó algo el padre se quedó en la casa esperando por él pero no salió a buscarlo el que sale a buscar es el hijo que dejó a las 99 y fue a buscar la que estaba perdida eso lo hace el buen pastor el buen pastor no se refiere ni a mí ni a Julián ni a nada ese es a Cristo el único con el título que puede decir yo soy el buen pastor y dio su vida por las ovejas vino a buscar la que estaba perdida entregó su vida en la cruz del calvario resucitó de entre los muertos está la diestra del padre y los pródigos en este tiempo los que nacieron del señor y andan fríos andas en clenque andas débil tu vida espiritual es como la arena del desierto seca polvorienta molesta cuesta venir a la iglesia viene sin ganas a la iglesia ya no hay una palabra de alabanza cuando entras en los atros de la casa de Dios Dios te dice vuélvete a mi reprensión no seas como los padres se refieren a los que estaban en el desierto a los israelitas que tuvieron profetas tuvieron Shekinah manifestación y aún así se apartaron de los caminos de Dios con sus malas obras tentaron a Jehová en el Meriva no atendieron ni escucharon la voz de Jehová y terminaron en deportaciones cuantos cristianos no andan en deportaciones en deportaciones de una iglesia a otra de una iglesia a otra deportados de una iglesia a otra porque no se vuelven a la reprensión de Dios y se encuentran con el mismo problema aquí y allá y en todas partes y algunos quedan hasta de hasta esclavos en lugares de falsa doctrina el Señor te dice vuélvete a mi reprensión vuélvete a mi reprensión yo pregunto cómo cómo podemos tomar una decisión que nos lleve hacia lo eterno porque nosotros somos malos tomando decisiones caballeros aceptemos eso por más maduros inteligentes que seamos no tenemos la sabiduría de Dios y Dios dice el que no tiene sabiduría pídala y yo voy a dar que está diciendo que tú vas a tener esa capacidad de Dios no no está diciendo habla con el que te va a responder la suerte se echa en el regazo más de Jehová es la decisión de ella sabes cómo se puede interpretar en este en este tiempo dobla tu rodilla y dile hágase tu voluntad en mí y no la mía hágase tu voluntad en mí y no la mía yo no quiero tomar decisión en este asunto dime lo que debo de hacer y lo que tú me digas es lo que yo voy a hacer me guste o no me convenga o no beneficia mi bolsillo o no yo quiero hacer tu voluntad y Dios dice ah tú quieres hacer mi voluntad pero de esa manera como en el gensemaní Cristo lo dijo verdad que lo dije y lo vuelvo a repetir ahora Señor pasa de mí esta copa más no se haga mi voluntad sino la tuya no se haga mi voluntad sino la tuya Cristo dijo yo no digo nada yo no hago nada que Dios no me haya mandado hacer que Dios no me haya dicho que diga una vida sometida dice Dios tú te quieres someter de esta manera ah bueno yo voy a reprender el devorador y lo dijo en Malaquías último libro del antiguo pacto yo voy a reprender dice voy a leerlo textualmente reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos Dios va a reprender al enemigo Dios va a reprender la falta de la bendición la esterilidad Dios la va a reprender pero si tú te vuelves a Dios para tomar decisiones eternas decisiones que van que van a van a ser puertas abiertas de la bendición de Dios para tu vida bendito sea el Señor y todas las naciones van a decir bienaventurados son estos bienaventurados y tierra deseable van a decir este cristiano está bendecido por Dios a este no hay quien le entre porque Dios está peleando por él y los mundanos lo dicen los mundanos lo dicen yo tuve la experiencia de encontrarme a una persona endemoniada y esa persona cuando me miró ya loca ya perdida ya en locura una cristiana que decidió entregar su virginidad en fornicación en un campismo ella me dijo me voy a entregar así no sé quien dice eso así pero en confianza de amistad entre los amigos dijo me voy a entregar a este muchacho que estoy no era cristiano él tampoco ella iba para la iglesia pero por la declaración señor tenga misericordia y ella dijo me voy a entregar en fornicación estaba decidiendo por lo temporal no por lo eterno decidí por lo eterno me voy a guardar en cristo para mi esposo eso es una decisión para lo eterno que va a bendecir el matrimonio va a bendecir la vida todo pero ella dijo me voy a entregar en fornicación sabes que pasó en el campismo se entregó en fornicación sabes que tuvieron que traerla del campismo endemoniada la llevaron para mazorra a darle electrocho a ponerle porque decían está loca está loca está endemoniada y cuando ya salió del médico ya llena de pastillas calmadas cuando pasó por al lado mío no conocía a ninguno de sus amigos a nadie cuando me pasó por al lado mi amigo me dijo habló porque no había hablado con nadie mi amigo dijo eh tú tienes dos espíritus y yo le dije sí delante de la mamá y todo el mundo sí el espíritu que Dios puso en mí el aliento de vida y el espíritu de Jehová Dios también es el que está en mí para barra comprender pero la mala decisión de esa muchacha la llevó a perder todo todo una mala decisión te lleva a perderlo todo vuélvete a Dios vuélvete tú quieres bienaventuranza vuélvete a Dios tú quieres que funcione en tu familia en tu casa que Dios se meta vuélvete a la reprensión de Dios y Dios va a decir si tú te vuelves a mi reprensión si tú dejas que yo tome el timón y guíe tu vida pero tomar el timón es tú y te sientas y decir es Dios el que está haciendo es Dios el que me está llevando es Dios el que está decidiendo por mí dice el Señor serán para mí dice el Señor especial tesoro y en el día que yo actúe los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve malaquías capítulo 3 versículo del 17 al 18 el padre perdonó así al hijo pródigo este versículo 17 es un paralelismo con esta parábola del hijo pródigo aquí lo tienes el día que yo actúe los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve y así no se presentó el hijo pródigo hazme uno como quiero ser un trabajador más para ti y el padre lo perdonó entonces dice el Señor volveréis os volveréis y vas a discernir la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve la capacidad de tomar decisiones que van a dirigirte hacia lo eterno bendito sea el Señor la pregunta es te quieres volver a la reprensión de Dios bendito sea el Señor esto es un llamado para los que quieran volverse a su reprensión y empezar a caminar correctamente la vida cristiana póngase de pie bendito sea el Señor permítame hacer una oración por usted volverse a la reprensión no significa no tropezar en el camino de hecho la Biblia dice que siete veces cae el justo y aún a la séptima se levantará significa que cuando decides por lo eterno aún en los tropiezos vas a tener la fuerza para levantarte y seguir caminando Padre en el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias por tu palabra que ha sido expuesta eres tú ¡Gracias!